¡Dios mío! ¡No gastes! ¡No gastes! ¡No gastes! ¡No gastes! ¡Profe, diga hola! ¡Promesora Gabi! En mi cocina Ahí se encuentran los cholos Los cholos, cholos cochinos ¡Cholos cochinos! ¡Cholos cochinos! 8, 2, 1 ¡Promesora! 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 ¡Promen! ¡Sחiz! ¡Promesora! ¡Promesora! ¿Promesora! ¡Gracias! 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 ¿Ahora no funciona el son? ¿Si funciona normal? Esta es la que se puede hacer que baja Esto es, no funcionaba Sí, eso es Antes de grabar creo que tienes que subir el son ahí recién empieza a solas Abra la puerta para tomar la foto ¿Dónde hay? Me equivoco a cambiar Abra la puerta para tomar la foto ¿Dónde hay? Aguanta ya, va a tomar, me equivoco a cambiar G63 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!